La fuerte crítica de Flavia Palmiero a la televisión, ha perdido la magia, a la conductora y actriz que vuelve al teatro para protagonizar la comedia, Mamushka, analizó el momento del medio y contó sus sensaciones a pocos días del estreno teatral. Flavia Palmiero Flavia Palmiero atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida después de la confirmación de su vuelta al teatro con la comedia teatral, Mamushka, la actriz, le contó sus sensaciones a la web de Radio Mitre a pocos días del estreno que se llevará a cabo el miércoles 3 de abril en el Teatro Piccadilly. La impactante metamorfosis de Flavia Palmiero, hace tiempo que tenía ganas de trabajar en algo así y no me llegaba. Me llegó y lo acepté automáticamente. Me permite trabajar como actriz, que muchas veces lo he postergado por la tele u otros géneros. Tenía ganas, es un gran y lindo desafío, comenzó diciendo este martes la famosa. Y agregó, cuando uno, tiene un objetivo tarde o temprano lo cumple. Ahora estaría buenísimo que a la gente le guste y pueda disfrutarlo. A mí me permite el juego de estar en un escenario. Todos en el elenco estamos interesados en hacer un gran equipo, afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen. Por otro lado, la conductora fue consultada sobre su gran amor, la televisión. Adoro la televisión. Es un medio maravilloso. He inventado formatos. He cambiado la historia de programas infantiles. A mí me parece que la tele ha asustado mucho al público. La autocrítica es necesaria. Siento que no hay límites y la gente no es tonta, sentenció Palmiero. En esa misma linea, continúo, el público es mucho más inteligente de lo que algunos creen. La gente de alguna manera elige lo que quiere ver. Las plataformas son una competencia pero no es me parece que sea excluyente. Nadie quiere ver algo que sea violento. Cuando uno ve la tele quiere soñar. La televisión perdió la magia. La posibilidad de soñar. La definición de televisión es entretenimiento y nadie quiere entretenerse viendo algo que sea feo, aseguró. El día que Flavia Palmiero recordó su relación con Franco Macri. ¿Cómo hacíamos televisión sin el minuto a minuto y con mejores mediciones de rating? Uno tiene que saber qué producto va a funcionar. Es una pena que haya perdido la magia. Es contradictorio porque hoy tienes más tecnología para ver televisión y hay menos niveles de audiencia, concluyó sobre la pregunta realizada. Por último, también recordó su paso por el bailando. Es un sitio complicado para los que tenemos trayectoria. Quizás es una oportunidad para los que empiezan. Punto. Al menos para mi personalidad no es un lugar que me sentí cómoda. Manifestó Juan Echegoyen. Arroba Juan Echegoyen.